A esta hora presenta Damas y caballeros Otro encuentro con la decia Maravella El canto lanzó lomo a la poesía Donde se le va a cantar Al verano, al infierno A la política A la naturaleza, a la cumpleañera Maribel Ovalle A la historia, a lo divino A el amor, a la cosa bonita de mi bello Panamá En la sala comunal de Villa del Carmen de Colón se presenta El que representa la provincia de Herrera El rompejuego de Herrera, Merejildo Marejo Aparicio ¡No me gracias hermano! ¡Amada! ¡Oiga las cuerdas! ¡Amada! ¡Oiga las cuerdas! ¡Amada! 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 Música Pobrecito yo, yo me hago, oiga Música Varo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido mi hermano? Se presenta el herrerano al compás instrumental En esta noche especial En esta tarde especial Se inicia la cantadera Me dijo la cumpleañera Que unos versos le armen Está por Villa del Carmen El Rompefuego de Herrera Sí señora Damas y caballeros Ahí está la presentación de El Rompefuego de Herrera Meregildo Marejo Aparicio En el cumpleaños de Maribero Valle En Villa del Carmen de Calón También se presenta El Anzote Montañero Evaristo Mano Rodríguez Guitarra, guitarra A ver si podemos Hay guitarra Agua Buen equipo, buen equipo Eva Navarro Oiga la guitarra bella Que mañana me voy con ella Para Valle Rico yo me voy Para Valle Rico yo me voy Aú, aú, aú Aú, aú Muy buenas tardes señores El diario de por aquí Es un placer para mí Cantar mis versos mejores Yo cumplo con mis labores Y lo hago con esmero Escúcheme compañero Si la guitarra me sigue Que llegó Baro Rodríguez El Anzote Montañero El Anzote Montañero Evaristo Baro Rodríguez Se presentó El Rompefuego de Herrera De Marejo Paricio Ahora sí Se presentó El Rompefuego de Herrera Ciri Mojiménez Y Orisín de León Porque esta noche El Dizio de Oro Hay Navarro La Irmación de Rubien Para todo el territorio Nacionero Damas y caballeros Siempre se debe iniciar el torrente de Mezano Mezano Y a través de Firmaciones Rubieles En Villa del Carmen De Colón Cumpleaños de Barimelo Valle Torrente de Mezano Para que inicie Y ponga el tema El Rompefuego de Marejo El Rompefuego de Herrera El Cumpleañero del Día de Hoy Evaristo En compañía de Evaristo Baro Rodríguez Inicia entonces El Rompefuego Emere Gildo Vallejo Paricio El Cumpleañero del Día de Hoy Gracias Vámonos Está Inamorado Oiga Vamos Dílimo Jiménez El Talibán Y Dionisín de León Y Dionisín de León Muchachita Y Ella Gusta De Mi Voy a hacerle una casita Pa' que Viva Amo Feliz Si me venden El Retrojo El Bajo Los Callejones Voy a cebar Seis Lechones Con el Maíz Que Recojo Voy a organizar Mi vida Soy un hombre De trabajo Que vivo De arriba Abajo Con la mente Empedernida Si me dispongo Enseguida Y al esfuerzo Me acojo Si soy tenaz Y no aflojo Haré una vida Bonita Y me llevo A Chabelita Si me venden El Retrojo Que bien Que bien Marejo Que bonito Canta Cope Y esa guitarra Compañero Vamos 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 Hay guitarra Hay guitarra Hay guitarra Hay guitarra Hay guitarra Hay guitarra Oh, 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 guitarra de mis amores, oh, 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 guitarra de mis amores. Oh, 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 guitarra de mis amores, oh, guitarra de mis amores, oh, guitarra de mis amores, oh, guitarra de mis amores. El capo tierra querida, allá se trabaja duro, forjando un mejor futuro, por tener algo en la vida. Cuando inicio la partida En la mañana a las siete Antes de que el sol me reete Con su calor tan violento De allí saco mi sustento Del gancho, un bolso y mechete Oiga ese mismo, Varo Rodríguez Hombre, el profesor Erick Urriola Hermano, saludo ¿Qué hizo la botellita de alcohol? ¡Gallina no duerme en palos! ¡Gallina no duerme en palos! ¡Si el pollito no se trepa! El pollito tiene hambre y la gallina no tiene teta Cuando su lucha empezó y un cachito levantó en la finca del canelo Sobre un majestuoso suelo cosecha me dio a montones y son mis aspiraciones Si me lo permite Dios sembrar el bajo de arroz, la finca, los callejones ¡Au! 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 Wright, laocks, laocks, su reciprocidad ¡Au! 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 ¡Au!! ¡Au! ¡AH! ¡Ay, ay, ay, ay! Parece que voy llegando donde vive mi culita Cuando el trabajo yo empiezo, el monte chico cortando Luego después derribando, la parte del monte grueso Solo lucha de tropiezo, al que el destino somete Sin ganar tanto billete, con poquito me mantengo Gracias a los siembres que obtengan del gancho, monte y machete El maje pa' la tortita, se lo ayudo a demoler El arroz en la batea, se lo ayudo a descoger Ya yo tengo la varita para enseñarla a tejer Y enseñarle otras cositas que ella no sabía hacer Voy a dejar una orilla de vuelta para Voy a dejar una orilla de vuelta para potrero Porque otra cosa que quiero es comprarme unas novillas Un caballo y buena silla, una enjalma y dos surrones Para estar en condiciones de hacerle frente al futuro Y para estar más seguro voy a cebar seis lechones ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Marejito! Así mismo es, vamos, guitarra de mi pata A ustedes les toca ¡Au! ¡Au! Viene el agua, viene el agua, viene el agua, cero ¡Au! 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 Esa es la calor que tiene ahí, vale El agua viene por ahí llegando ¡Au! 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 ¡ que agüita para vaya rico yo me voy para vaya rico yo wow la semilla a sembrar solo me toca esperar a que de buen resultado si el jorón está parado le tiro a su caballete luego voy con el motete a recoger el maíz así es que vivo feliz del gancho monte y machete oiga como no se mismo Varo Rodríguez aguardiante y mujeres y diente con la novilla oye Troya revisa el carro que se moja las manotadas Roque Cacay allá atrás en el Pagón José Troya vámonos saludo para usted toda la comitiva la mesa número uno y mujer bonita mi muchachita y cuando crezca el maíz compro una puerca pa' cría entonces me gustaría sembrar caña del país así viviré feliz y entre matojo y matojo disfrutaré a mi antojo nuestra vida campesina y alimento a las gallinas con el maíz que recojo que bonito que bonito marejo se es mucho marejo aparicio hay guitarra muchachos vamos vamos buena guitarra ¡Firmaciones! ¡Firmaciones! roble ¡Firmaciones! roble grabando transmitiendo en vivo grabando el escenario el evento buena cámara buena lámpara también la música lo que necesitamos yak y ¡pum! ¡ay! ¡ay! ¡bué! ¡ay! ¡ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! parece que voy llegando donde vive mi folita Oiga la guitarra bella, guitarrita de mi vida Yo tengo unos potreritos, que de limpiarlo a no acabo De un diamante de rechuzo clavo, Santa María y Muñequito Junto a mí, compadrecito, salomamos con falsete Aunque un aguacero apriete, como a las dos de la tarde Aunque la sangre me arde, del canchumante y machete ¡Locutor! ¡Ay, señoras! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento esa guitarra! Los grandes artistas de la Décimo Parapeña El rompefuego de Rera, Meregildo Marejo Paricio El azote montañero, Maristó Barrio Rodríguez ¿Qué me dice Dionecín de León? Dicimos Jiménez porque esta noche El gordito de oro, Iba Navarro En Villa del Carmen de Colón, cumpleaños de Maribel Ovalle Firmaciones Rubieres Ramón, dame un besillo pudiera Mirana, la gente llegando, compadre Alex Sae Alfredo Barrio Agustín Saavedra Vamos a darle un aplauso Vamos a darle un aplauso a los artistas